Estamos en 20 minutos, primer tiempo todavía, 0-0, arco que da espaldas a la vida, Pelosi, levanta, violentamente, marcador, puente, pelota, el punto, pelada, salta, López, salta, Santucho, rebotó, toma la pelota y tiene el gol, entra López, ¡Gol! ¡Gol de Villa Española, Santiago López, solo, entre el punto, pelada y el límite, dravia, chica, cachetea, Martín Rodríguez, fin de intervención del VAR, repetimos López, de cachetada, abrió el score, Nacional quería, no podía, no jugaba bien Villa Española, pero anota el popular bigote López, sorpresa y pico en el bien, la pasó a ganar Villa Española. Y queda la duda sobre la posición de Diego Polenta, si no queda enganchado, hay que marcar que Darwin, el segundo asistente corrió a la mitad de la cancha, es decir, que en el campo convalidaron la posición de Santiago López, que parece habilitado, una distracción del fondo tricolor, el pase filtrado de la definición de López, ante el estatismo del fondo nacional que había dominado y había contado con cuatro oportunidades, pero no había estado fino, no había estado concentrado, sorprende Villa Española, que gana en el Viera, vaya, si es sorpresa del equipo ya descendido. Hábitat pasivo, la vida más fácil. Arroja la pelota Rodríguez, selección de Polenta, Polenta para Torito Rodríguez, este es por bajo para Armando Méndez, 43 minutos casi, la pelota del argentino Fernández que bajó un disparate de metro, que adelanta Fernández, Fernández que va colocando para Felipe Carvallo, Carvallo para Almeida, el mejor exponente hasta ahora nacional, atropelló con la pelota Almeida, Almeida para Teresa, Teresa para Almeida, Almeida que levantó centro, segundo palo, entró Armando Méndez, tiró al medio, ahí está, gol, Bergesio, internacional, empató de Paloma Bergesio, muy bien Armando Méndez, no bajó los brazos, estaba tremendamente sesgado, esquinado, algunos pensaban que la pelota se iba afuera, y Armando Méndez que no bajó los brazos, pero hasta el final, levantó centro, pelota de espalda, atendido, y en Paloma, corta la sequía Bergesio, sacando un limpio frentazo, 43 minutos, empató nacional, está nono a uno, terminó el maleficio para el goleador cordobés, muy bien, pero muy bien Armando Méndez, concentradísimo, toda la concentración que tuvo Armández, y que faltó en el lateral izquierdo, Villa Española, se la puso en el copo, Nacional empata a tiempo como parte de Bergesio, no estaba sereno, estaba confundido, desde el gol del bigote López, lo empata a tiempo nacional, para comenzar a jugar de otro modo. Habitat, hacemos la vida más fácil. Con y la doce, para crecer. Hay chequeo del bar. Marisa y pulsado. Le dice de todo, mozo. Bueno, no se va, se va muy lentamente cruzando toda la cancha, mozo. Nacional. Rumbo a los estadios, pulsado el técnico Villa Española, todo está irritable, entre la anarquía, prácticamente, de la organización de este campeonato, toda la parte rancia y descompuesta del bar, todas las cosas que alteran, los estados de ánimo que alteran, bueno, todo es un combo, donde está todo realmente desnaturalizado. Igual el fútbol va a seguir, porque la pasión por los colores, por el club, por el barrio, se van a mantener, están por encima de estas minucias, de estas miserias de la FIFA, están por encima, y de los errores propios, incluso de jueces, de los actores, de los comestialistas. Bueno, tiro a penal, que va a actuar Leandro Fernández, y va a la que anda. Y en este momento, de tanta bronca que hay Villa Española, se saluda D'Alessandro, con el bigote López y abraza, con Facundo Silva. La realidad es que sí, hay un agarrón de Santucho, que fue a molestado, contra Leandro Fernández, que Fedorzuque en campo no advirtió. Bueno, sí. Aparilla para bigote López. López Gracia, Jonathan Pinaco, amarilla para el atacante López, que abrió el gol. Luego empató en Paloma y de cabeza, cortando sequía, de más de 600 minutos, el futbolista Vergesio. El tema que a Vergesio hay que pasarle las pelotas bien. Una altísima responsabilidad. En la sequía de Vergesio, los compañeros, el colectivo. Hacía 14 años que lo estaba de frente al arco, como estuvo en ese cabezazo, le fuiste a Vergesio para empatar en Paloma. Le va a pegar Leandro Fernández. Clima en rarecido en el estadio Viera. Están uno a uno. Transcurren 13 minutos con 20 segundos. Amarilla para López. Expulsado el técnico Mollo. Habla Fedorzuque con Facundo Silva. Le pide que se coloque en el lugar reglamentario. Flanean. A metro el portero Silva. Acá, varias banderas del Club Nacional de Fútbol. Manos a cintura argentino Fernández. No le pega a Vergesio. Va Fernández de derecha. Gol. Gol de Nacional. Remató con precisión y potencia Leandro Fernández. A la base, el vertical derecho. A Vergesio. Está bien. Perfecto. No es el fuerte Vergesio. Está para otra cosa. Y la verdad que a Fernández pegó barba. Porque el golero se tiró barba. Y si la pelota no iba precisa y potente. Ah, Silva la sacaba. Creo que está hablando con el VAR. El árbitro Fedorzu. Pesteja Nacional. En un rincón de la cancha. Tiró muy bien el penal de Andro Fernández. Salvo mejor opinión del VAR. Está ganando Nacional. 2 a 1. Y aprovecha la oportunidad en un partido raro, extraño. Donde empezó abajo en el tanteador. Donde no jugaba bien el elenco de Martín Libuela. Pero ese empate en el cierre del primer tiempo. Por parte de Vergesio le iba a dar la calma. Para la etapa complementaria. Y una acción que no fue advertida en el tiempo real. Y que el VAR a través de su intervención. En la revisión de Fedorzu la marcó. Penal Fernández lo cambió por gol. Gana Nacional. Y ahora parece que sí. Que se va a solidificar el juego. Y el resultado del equipo tricolor. A vista pasivo la vida más fácil. Gol y la doce. Para crecer. La tabla no haga adelante Matías. Ese. El Trico. El Trico. La tabla no haga adelante Matías. Gracias.